Música Sé que me voy a enamorar de ti cariño Nena me tienes mal, quítame este hechizo Tú me das mil vueltas con esos ojitos Que me traen nuditos Sé que me voy a enamorar de ti cariño Nena me tienes mal, quítame este hechizo Tú me das mil vueltas con esos ojitos Que me traen nuditos Vamos de cero a doscientos, carretera sin fin Agárrate del asiento que me voy a morir Contigo suelto los frenos y la piso hasta adentro Si me estrella en un sueño despierto junto a ti Me quieres, me ocupas, lo ocultas, me asustas Dime qué quieres hacer conmigo Si me entrego a ti, tú serás mi castigo Por ti, baby Daría todo Por ti, baby Sería Batman Sería Batman Sé que me voy a enamorar de ti cariño Nena me tienes mal, quítame este hechizo Tú me das mil vueltas con esos ojitos Que me traen loquito Quiero que lleguemos lejos, bebé Más allá del amor y más allá del querer Compartir la rutina, algunas series también Y si se va el internet igual podemos coger En 4K, vertical o en Full HD En horizontal o en 720p No busques más, yo te bajo el cereal de refri Yo te preparo unos hot cakes deli Por ti, baby Daría todo Por tu sonrisa Por tus anhelos Por tu inteligencia Y por eso Sé que me voy a enamorar de ti cariño Nena me tienes mal, quítame este hechizo Tú me das mil vueltas con esos ojitos Que me traen loquito Sé que me voy a enamorar de ti cariño Nena me tienes mal, quítame este hechizo Tú me das mil vueltas con esos ojitos Que me traen loquito 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 Sé que me soy enamorado de ti cariño Nena me tienes mal, quítame este hechizo Tú metas mil vueltas Con esos ojos